¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mira que lindo paso que tiene! ¡Epa! 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 ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Muevanlo carajo! ¡Bravo! ¡La Catrina! ¡La Catrina! ¡Bravo! ¡El Día de los Muertos! ¡ decrease ihrem arrab they be dear heroes! ¡Dada columnas! ¡Fuera, bepa! ¡Fuera que dennos! ¡Estás abatadas! ¡Ahhh! 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 ¡Fuera, áh! ¡Fuera, áh! ¡Fuera, áh! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! Dígame, ¿qué vestuario tan hermoso? ¿Lo diseñó usted? ¿Usted lo diseñó? ¿Y qué representa? ¿La reina de qué, perdón? ¡Oh, wow! ¡La reina del Pride! ¡El Pride! ¡El orgullo! ¡Chao!